Importantísimo, acción 1, levantarlo, acción 2, finiquitar bien. Técnicamente tenéis poderío para hacerlo. A ver quién es el mejor. Nico, ok, se lo llevo Nico. 1-0 para Nico. Venga, ya ha ganado tiempo el que ha llegado primero. Ahora levanta. Bonísimo. Diego, Nico se le fue. Me debes un abrazo. Muy bien, Nico. 1-1.